La persona debería concientizarse fuertemente sobre su decisión de fumar y saber cuáles son los riesgos que corre al hacerlo. Eso es muy importante. Es decir, saber que lo hagas, sé que lo hace, pero saber que no es gratis. Creo que a los 15 más o menos empecé a fumar. Hasta hace tres años que dejé, el 10 de abril fueron tres años. Creo que durante años fumaba y no lo percibía. En el último tiempo sí, empecé a percibir algo en la garganta. Y además empecé a fumar más. El individuo rápidamente empieza a perder capacidad aeróbica. Es decir, corre el colectivo y se cansa y no le da el aire, etc. ¿Por qué? Porque ya el pulmón empieza a trabajar de una manera diferente porque está tratándose de adaptarse a todos esos tóxicos. Lo que se trató de ese proyecto que empezamos allá por 2011-2012 era tratar de replicar aquí en la Universidad de Quilmes, con nuestra comunidad, la experiencia de lo que eran los tratamientos integrales de cesación tabáquica. Y cumplidos los 12 meses, se le daba un alta de afiliado ya no fumador. Es que a partir del momento en que una persona deja de fumar, luego de siete años de haber dejado de fumar, es como la estadística se equipara, es como si no hubiera fumado. En un momento fue muy sencillo porque creo que las pastillas que tomábamos más los parches suplían de algún modo esas ganas, ese deseo de fumar. Después fue más difícil. Sin el grupo no hubiese podido hacerlo. Creo que toda esa ayuda fue decisiva. Nos generaba mucha satisfacción y obviamente nos servía también a la comunidad y a nosotros como obra social como efecto de demostración positivo de que era posible. Se sentía mejor en salud, se sentía mejor en ánimo, se sentía mejor en bienestar, se sentía mejor en su ámbito de trabajo. Pero la importancia es la decisión del individuo de dejar de fumar. Es lo único que le va a agregar un cambio neto a su vida, tanto de tiempo de vida como de calidad de vida.